Vamos a iniciar la última media milla que se va a convertir en cuarto de milla. Vamos a... En este bloque quiero darles una introducción breve, no va a ser muy amplia, pero ya por lo menos les doy una idea. Y cuando vayan a alguna librería cristiana ya pueden ir buscando algo sobre el tema. En el nuevo formato de homilética, la nueva homilética, se maneja más la narración. Y la narración tiene su forma, tiene su estructura. En la Biblia decía yo en el bloque anterior, en el Antiguo Testamento se estima que más del 75% es narración. Entonces, si el 75% del Antiguo Testamento es narración, entonces yo tengo que aprender a predicar las narraciones. Tengo que aprender a predicar las historias de la Biblia. Y las historias de la Biblia tienen estructura. Tienen una secuencia. Ahora, ¿no han notado que el éxito de los programas, de las noticias, los noticiosos, son las historias? This evening we would like to present to you the story of... Y ya le cuentan la historia X. Y uno no suelta uno la televisión porque uno quiere saber de qué se trató el caso, la historia. Bueno, si estas gentes han valorado y le sacan jugo a las historias de la vida diaria, nosotros deberíamos sacarle jugo a las historias de la Biblia. Y las historias de la Biblia van a ser, y subrayen esto, van a ser el mejor instrumento para poder nosotros alcanzar a la generación postmoderna. La estructura del sermón que vimos en el bloque anterior es para la generación moderna. Pero para la nueva generación postmoderna va a tener que ser el estudio de las narraciones bíblicas. Muy, muy importante. ¿Ok? Un sermón narrativo tiene los siguientes elementos. Hay una trama, hay personajes y hay un conflicto, hay crisis. En las historias, ustedes se dan cuenta de las noticias, siempre queremos saber cuál es la trama, quién es el que causó el problema, quiénes son los que están involucrados. Queremos saber cómo le va a ir a este Michael Jackson, ¿no? Ya queremos saber qué es lo que va a pasar. El otro día yo estaba ahí, pero estaba, cuando no, siempre no llegó a la corte, que porque le dio una gripe y se tuvo que ir, no sé a dónde, ¿no? Entonces, las historias siempre tienen eso. En las historias hay pasión. Y cuando hablamos de pasión, no estamos hablando de la pasión sexual meramente. Hay pasiones de muchas otras formas. Hay intriga, hay dolor, hay angustia, hay preocupación, hay tensión, hay crisis y hay resolución. Entonces, las historias o las narraciones bíblicas, las narraciones bíblicas, van a tener elementos de trama. Va a haber personajes y los personajes generalmente son dos. Está el personaje central y los personajes secundarios. Un personaje central es Moisés. Un personaje secundario es Aarón, María. Son personajes alrededor de Moisés. Un personaje central es Elías. Un personaje secundario sería Acab y Jezabel. Un personaje central es Cristo. Personajes secundarios serían los apóstoles. Exacto. Entonces, cuando ustedes van a la Biblia y leen una historia, busquen los elementos de trama. Les voy a dar algunos elementos de trama. Generalmente tenemos que ver cuatro cosas. Voy a hacerlo aquí de esta forma. Aquí está el texto o la narración. Vamos a ver lo que es trama. Vamos a ver lo que es personas o personajes. Vamos a ver también lo que es puntos de vista. Y vamos a ver lo que es el marco. Todas las historias van a tener estos cuatro elementos. Trama. La trama tiene que ver con la secuencia que va a estar siguiendo la historia. La trama va a contener los elementos de conflicto, de lucha, de tensión. La trama nos habla los altibajos, cómo le fue a Moisés, le fue bien, le fue mal cuando estaba frente al faraón. La trama nos va a hablar de la crisis que tuvo faraón y Moisés cuando tuvieron que hablarle al faraón. Eso es la trama. La trama nos da elementos de intriga. Yo quiero saber por qué, cómo, etcétera, etcétera. Los personajes ya dijimos pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Los puntos de vista. En el punto de vista está el punto de vista alto. Ese es el punto de vista de Dios. En todas las historias queremos encontrar cuál es el punto de vista de quién? De Dios. Cuando estudia la historia de Moisés o la historia de Elías o de Abraham, cualquiera de estos patriarcas, siempre hay que hacernos esa pregunta. ¿Cuál es el punto de vista de Dios? Es el nivel alto. El nivel medio del punto de vista son las experiencias de Israel como nación. Si ustedes miran el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel como relación siempre está presente. Dígame un momento cuando el pueblo de Israel no está presente en la Biblia. Todo el Antiguo Testamento siempre está presente. De una u otra forma. En el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Ahora nosotros, dice Pablo, somos qué? La Israel espiritual. Así que los puntos de vista, bien el punto de vista de Dios, luego las experiencias de Israel, el punto de vista de Israel. Y número tres, el nivel bajo sería el punto de vista de los individuos que entran en la historia o en la trama. Los individuos. Ahora, en todas estas historias, por lo general, siempre hay un personaje central y un secundario. Algunas excepciones son Cristo y sus discípulos, es Cristo y doce individuos. Pero por lo general, las historias de la Biblia, siempre vamos a estar hablando en el sermón solamente del personaje central y un personaje secundario. Máximo dos. Excepto con el caso de Jesús y los discípulos. Ahora, les puse esta, alguien decía si era la pirámide del sol o de la luna. No, no es ni la del sol ni de la luna. Es la línea que refleja la secuencia de la trama. En la trama, aquí comienza, se abre la cortina y vemos personas, vemos conflicto y vemos trama. ¿Ok? En el punto número uno, o la primera división de su bosquejo, de su sermón, es la introducción. La introducción, en el caso del sermón narrativo, es un poco diferente a la introducción anterior que vimos. Porque en esta introducción, vamos a introducir a los personajes. ¿Vamos a hablar de quién? De Moisés. O vamos a hablar de Aarón. Punto número uno, empezamos a introducir los personajes. Introducimos el tiempo de la historia. Hablamos del personaje, del tiempo, en dónde, en qué momento se lleva a cabo. En la época del faraón y podemos hablar un poquito de la dinastía X, en ese tiempo esto, así, etc. Luego, en el punto número dos, entramos con los puntos en conflicto. Y describimos las razones por las cuales Moisés entró en conflicto con el faraón. ¿Por qué estaba en conflicto? ¿Cómo es que surge el conflicto? ¿Cuáles podrían ser algunos posibles resultados del conflicto? En el punto número tres, se dan cuenta que ya empieza a qué? A subir la pirámide. No es pirámide, vamos a subir en intensidad. Aquí en el punto tres, empezamos a hablar los elementos en tensión. Un elemento en tensión en la historia de Moisés es cuando Moisés tira la vara y se convierte en serpiente, pero luego viene uno de los magos, sacerdotes, paganos, se burla y dice, tú podemos hacer eso y más, y tira la otra vara y también es una serpiente y la tensión se crea. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuál serpiente es la que va a ganar? ¿Qué va a suceder? Esos son elementos de tensión. Punto número cuatro, se le llama el anticlimático o el punto anticlimático. Va a haber un clímax, por acá va a haber un punto climático, pero el cuatro es el anticlimático. En ese punto se le llama anticlimático porque está una serpiente, está la otra, pero por un momento te alejas de ese punto para hablar de otro aspecto de la historia de Abraham, digo de Moisés y el faraón. No sé si me van siguiendo. Presento la serpiente y la otra serpiente, pero dejo esa escena, lo dejo colgando y hablo de otra escena. Ese es un punto anticlimático. ¿Por qué? Porque posiblemente yo quiero hablar de Moisés y las dos serpientes, pero a la misma vez puedo estar hablando, allá el pueblo de Israel no sabía lo que estaba pasando. ¿En dónde? Allá en la corte del faraón. Entonces yo uso, la ventaja de las narraciones es que puedo venir desarrollando una escena, la dejo en un punto anticlimático, luego desarrollo otra escena, la dejo en un punto anticlimático y desarrollo una tercera escena, lo ideal es que no se desarrolle más de tres escenas y las tres las dejo en un punto anticlimático. Y entonces las tres escenas, las uno, ¿en qué momento? En el punto, en el punto climático. ¿Cuáles serían tres elementos? Bueno, es que puedo hablar del conflicto, puedo hablar de personas y puedo hablar de la trama. Tres puntos anticlimáticos. Yo en el trabajo que yo hice, yo lo desarrollé de esta forma. Un punto anticlimático, dos y tres. Entonces yo hablo de las serpientes, hablo de Moisés y Faraón, hablo de Israel o hablo de Aarón y los tres elementos, todo es parte de la historia, pero los estoy preparando para llegarlos, llevarlos al punto climático de mi historia. Ok, y aquí entonces sería el clímax de la narración, el punto climático de la narración. Luego el cinco, entramos en la resolución, punto número cinco. Ahí entramos ya a Moisés, ve que la vara se come a la otra serpiente, Moisés toma la vara y ya no es vara, digo ya no es serpiente, ahora vuelve a ser el callado, la vara que él llevaba. Ya Aarón reconoce que Dios estaba bendiciendo a Moisés y el pueblo de Israel también. Entonces ya voy entrando ahora en qué etapa. La resolución. Y el último acá al final se baja el telón. Se baja el telón. ¿Y cómo bajamos el telón? No hacemos una conclusión. Hermanos, esta mañana concluimos que nuestro estudio es esto. No decimos, ni siquiera usamos la palabra conclusión. Simplemente podemos decir algo como esto. Moisés, aunque incierto al principio, se fue dando cuenta de las evidencias de que Dios siempre estuvo con él. Dudó. Tambaleó. Inclusive, posiblemente en su mente quiso haber rechazado la oferta de servir a Dios. Pero llegó el momento cuando Moisés se dio cuenta que el poder de Dios estaba manifestándose en su vida. ¿Vale? Gracias.